Gano en Cáceres, a la liga de ACB Hey, ¿sabías que la hache suena? 2000 Buenas noches, todavía no se me ha pasado Lo intento, pero no... me cuesta mucho Bueno, el partido... Yo creo que hay veces que se ven partidos bonitos en ataque Y otras veces se ven partidos bonitos en defensa Y yo creo que el equipo ha hecho un partido enorme, sensacional En cuanto al aspecto defensivo se refiere En ataque yo creo que no hayamos estado mal Nos ha costado un poquito encontrar esos tiros cómodos Sopones interiores para buscar un equilibrio Pero yo creo que el equipo ha dado un paso al frente Lo que espero es que este paso al frente Ya se quede ahí, el martes hacemos otro El domingo otro en casa Porque, como les he dicho a ellos Este es el camino, ¿no? Este es el camino Que acabe el partido y tu público te aplauda Como los han aplaudido a ellos Pues... quiero decir eso, ¿no? Cuando uno se esforza al máximo No está obligado a dar más, ¿no? Yo creo que el equipo se ha esforzado al máximo En cuanto al partido en concreto Bueno, yo creo que ha tenido... Ha sido un partido bastante controlado Yo creo que hemos tenido, ante el potencial de Mallorca Que hemos tenido muy, muy, muy bien neutralizado Digamos, una serie de jugadores importantes Como Brople, sobre todo en la primera parte Bueno, al final la entrada de Chávez nos ha hecho un poquito daño Pero bueno, creo que el partido en la primera parte Iba más o menos como lo teníamos planteado Los chavales han salido con esa actitud que tienen En el día a día Y bueno, ha sido un partido muy igualado Antes Un potencial Cuando uno cae uno El otro El otro El otro Y bueno, pero esta es la liga Y esto es el equipo, ¿no? Hemos habido un momento en que hemos cogido una ventaja Y de cinco puntos, ¿no? Que parecía que coger cinco puntos hoy aquí Era... Tener medio partido Pero bueno, al final aparecen jugadores como... Como Ibiá, con mucha experiencia, ¿no? Y como... Y como Brople que no ha habido... Que no había aparecido Pero bueno, ya dos pasos al año pasado contra el Betis Algo parecido Lo tuvimos bien controlado Pero al final Eh... Con tantísima calidad Y a pesar de unos esfuerzos enormes que hemos tenido Nos han... Nos han... Nos han penalizado bastante Algún... Algún pequeño error, ¿no? Y... Y... Bueno, pero al final el equipo Lucha Trabaja 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 Y esos triples famosos de siempre Eh... Que otras veces los... Los vamos a meter sin duda Tiros liberados completamente cómodos Tiros que habitualmente metemos Pues nos han impedido volver a... A... A tener opciones y posibilidades de... De conseguir una... Una victoria que... Que yo creo que... El que gana se lo merece Mayor Cacho lo ha merecido Pero si hubiésemos ganado nosotros Creo que también... Hubiese sido una... Una victoria merecida, ¿no? Y bueno, en definitivas cuentas... Eh... Este partido terminó... Eh... El equipo tiene que... Que... Que levantar la cabeza Porque no hay que agachar la cabeza nunca... Eh... Hay que pensar en ir a ganar al Hugo... Y... Y... Y como... Como decimos siempre... El siguiente partido... Es el siguiente objetivo... Pero bueno... Cuesta... Cuesta digerir cuando... Cuando la gente trabaja tan bien... Y... Y... Y al final esto no son... No son mateláticas puras, ¿no? Sí en el resultado... Pero... No en el juego... Y... Y en el devenir del mismo... Y bueno... Solo digo que... Estoy muy orgulloso de los jugadores... Es verdad que tenemos que sumarnos todos... Y que no podemos dejar a nadie atrás... Y que tenemos que estar... Muy centrados... Porque... Porque... Esta liga es muy bonita... Y... Y... Y queremos seguir en ella... Roberto, cuando estás sentado... Suspirabas... Suspirabas... Un poco... Supongo que una mezcla, ¿no? De... De... De rabia... Sobre todo, ¿no? Sí, bueno... Hay días que parece que he jugado yo el partido, ¿no? Pero... No, no... Suspiro de... Realmente de... De disgusto, ¿no? Me... Me cuesta mucho digerir las derrotas... Mucho, mucho... Igual que las victorias... Manero... Como... Como el que más... Pero me cuesta mucho digerir las derrotas... Pero hay que analizarlas... Y ya está... Yo... Como siempre, mañana trabajaremos... Aunque hubiésemos ganado mañana, trabajaremos... Pero sí... Me... 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 Me apena un poco por los chicos, ¿no? Creo que... Se ha visto un equipo con carácter... Eh... Con personalidad... Y... Se ha visto un equipo... Que... 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 Estamos aquí, eh... Que... El Tourmalet este y no sé qué... Bueno, da igual... Eh... Quedan muchos partidos por delante... Eh... El que venga aquí tiene que pensar en esto, eh... Que le va a costar ganar... Eh... Aquí... Eh... El público ha sido muy exigente con vosotros... A Raco... Obviamente... Cuando habían sido muy... Más acuados con él... Sin embargo... Hoy... La gente se ha ubicado con todo... Bueno... Es que todo el mundo dice que Raco no defiende... Y hoy... Me he visto tirarse por los suelos... Entonces... Claro... Eso ayuda mucho... Eh... A Raco... Creo que es un debate muy cortito... Raco es un granísimo jugador... Un tío especial... Eh... Que siente... Este club como suyo propio... Esa camiseta... Y... Y... Y bueno... Yo no he esperado otra cosa... Porque... Es lo que te digo... Cuando lo das todo... Y Raco y lo ha dado todo... Eh... El último triple... Muy complicado... De meter... Bueno... Otros días los meterás... Pero es un triple muy complicado... No le vamos a decir nada por eso... Es todo lo contrario... Pero sí... El público es muy exigente en Cáceres... Pero... A mí me parece bien... O sea... Me parece bien que me exijan... Que... Que nos exijan... Que sean justos con nosotros... Y que si algún día... Tienen una disconformidad... Pues... Lo entiendo... No... O sea... Lo entiendo perfectamente... Porque... Ellos lo que quieren es ver ganar a su equipo... ¿No? Pero tengo la sensación de que hoy... No han visto ganar a su equipo... Y no se han ido muy disgustados... Evidentemente... Estarán disgustados por perder... Como lo estoy yo... Eh... Pero... Yo creo que... Probablemente... Les... Les represente... El carácter de este equipo... De este equipo hoy... Estoy seguro... Que me representan... Eh... Son... Los caceleños... Son... Gente que sabe mucho concepto... Que ha vivido muchos años aquí... Un concepto sensacional... Y por eso nos lo exigen... Pero... Bienvenido donde sea... Yo... Que... Es donde me siento como... Siendo de un equipo... De victorias y de retas... Pero nunca de vencido... Suena, suena... El infierno verde y negro... Si entrenas... Da igual lo que haga el resto... Y si algo queda claro en todo esto... Es que K3 quiere valor testo... Scending negros unidos son... Cáceres... Scending negros unidos son... Cáceres... Scending negros unidos son... Scending negros unidos son... 1 pares en la gente... Que con todo un equipo... Donde hace millar... Lajos suena... Cáferes 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 Cáferes